Bien, fíjense, aquí tenemos un transistor de baja potencia, el ME0404, repito la nomenclatura, este transitor es un transitor PNT, lo utilizan para la parte de bajo voltaje, la parte de 0 voltios, en la punta lógica, ya que cuando el amplificador operacional entrega 0 voltios, el transitor lo transforma o lo amplifica a 6 voltios o a 5 voltios, dependiendo de la alimentación del circuito, y así se prende el diodo LED verde, indicando que hay un voltaje bajo que está tocando la punta de prueba lógica. Este transitor PNP son normalmente usados en estos casos en que el colector debe polarizarse negativamente con respecto al emisor, porque ya sabemos que los transitores NPN, el colector, se polariza positivamente con respecto al emisor. Yo siempre en mis videos digo algo importante, algo que ayuda al trabajo de la electrónica. Una de las cosas que quiero decir acá, es que los transitores PNP se usan muy poco, ya que a los fabricantes les gusta repartir el positivo, el potencial positivo. Y el transitor PNP, el colector se polariza negativo con respecto al emisor. El transitor más usado de estos normales es el NPN, donde el colector se polariza positivo con respecto al emisor. Si tú quieres probar un transitor en una placa, y está montado en la placa, puedes hacerlo, pero tienes que conocer de electrónica básica. Por ejemplo, cuando comienzas la prueba, debes colocar el tester en la escala de diodos, eso tiene marcadito un diodo ahí en la escala de resistencia, o en la escala de 2000 ohmios o 2K. Ahí colocas el tester, en la escala de medición de resistencia. Recuerda que para esta prueba, si vas a medir resistencia, no debe tener corriente la placa. La corriente la va a suministrar el tester haciendo la medición. Para que te dé normal o más o menos correcto, entre un pin y otro pin, cualquiera del transitor, debe haber una baja resistencia o una resistencia menor y una resistencia mayor, o una alta resistencia. Pero nunca debe haber una resistencia baja en un sentido y en el otro sentido también, entre dos pines cualquiera del integrado, perdón, del transitor. Si eso es así, entre dos pines que te dé una baja resistencia y tú inviertes las puntas, y te da otra vez la baja resistencia, ese transitor está malo. Aunque la prueba lo esté haciendo estando montado. Caramba, profesor, eso es así. Bueno, eso es así. Y tú debes de practicar la prueba, pero lógicamente que la prueba correcta es sacar el transitor y probarlo a él solo. Pero como uno es cómodo, para no trabajar mucho, prueba las cosas puestas en la placa, pero tienes que saber de electrónica básica. Ese precisamente es el curso que yo dicto y que le doy desconocimiento a mis alumnos para que puedan trabajar por su cuenta. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias.